Ella va, triste y vacía Llorando una traición con amargura Por aquel que le decía Que era su amor y su locura Y a la vida le he enseñado demasiado Cometer el mismo error no le interesa Los amores que ha tenido le fallaron Y dejaron en el aire las promesas Y dejaron en el aire las promesas Ella va, triste y vacía Llorando una traición con amargura Por aquel que le decía Que era su amor y su locura Va tratando de lograr lo que ha soñado Aprovecha la experiencia de la vida Va olvidando sufrimientos del pasado La calumnia y la mentira la castigan La calumnia y la mentira la castigan Ella va, triste y vacía Llorando una traición con amargura Por aquel que le decía Que era su amor y su locura Pero en todo este pasaje de la vida Ha sabido mantenerse con decencia Aunque muchos habladores la confundan Aunque muchos traten de inventar con ella Aunque muchos traten de inventar con ella Ella va, triste y vacía Llorando una traición con amargura Por aquel que le decía Que era su amor y su locura Que era su amor y su locura Ella va, triste y vacía Ella va, triste y vacía Por fracasos de la vida Ella va, triste y vacía La calumnia y la mentira Y el desamor la castigan Ella va, triste y vacía Porque todo el mundo le falló Y ella no lo merecía Ella va, triste y vacía Por fracasos de la vida Ella va, triste y vacía Así es que muere un amor Ay, que nadie comprendía Las promesas le fallaron Los errores de Sofía Ella va, triste y vacía ¿A dónde irá la pobre ni tanilla Sol, marchita y desolada Pero qué cosas le harían Ella va, triste y vacía Caminaba tan orgullosa Y de su dolor nadie sabía Ella va, triste y vacía Mírala qué linda viene Mírala qué linda va ¿A dónde se escondería? Ella va, triste y vacía Yo la vi Llorando yo la vi ¿Qué falló? Era una pareja plástica De esas que veo por ahí Él pensando solo en dinero Ella en la moda en París Aparentando lo que no son Viviendo en un mundo de pura ilusión Diciendo a su hijo de cinco años No juegues con niños de color extraño Ahogados en deudas para mantener Yo soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio A ustedes voy a brindar Y canto a la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas Vinieron a divertirse Y vagaron en la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos cantante comienza Me paran siempre en la calle Mucha gente que comenta Oye Héctor Tú estás hechido Siempre con hembras y en fiesta Si nadie pregunta Si sufro o si lloro Si tengo una pena Si tengo una pena Que hiere muy hondo Yo soy el cantante Yo soy el cantante Porque lo mío es cantar Y el público paga Para poderme escuchar Yo soy el cantante Yo soy el cantante Muy popular donde quiera Pero cuando el show se acaba Soy otro humano cualquiera Soy otro humano cualquiera Y sigo mi vida Con risas y penas Con ratos amargos Y con cosas buenas Yo soy el cantante Y mi negocio es cantar Y a lo que me sigue Mi canción voy a brindar Hoy te dedico Y mejores pregones Hoy te dedico Y mejores pregones Hoy te dedico Y mejores pregones Son mejor que los de ayer Compárenme en criticones Hoy te dedico Y mejores pregones Si no me quieren en vida Cuando muera no me llores Hoy te dedico Y mejores pregones Yo te canto de la vida Olvida tus penas Y tus dolores Hoy te dedico Y mejores pregones Baila si quieres bailar Canta si quieres cantar Hola mamá Hoy te dedico Y mejores pregones Yo soy el cantante Vamos a celebrar No quiero tristeza Lo mío es cantar Cantar Hoy te dedico Y mejores pregones El pregón de la montaña Esas sí que eran canciones Hoy te dedico Y mejores pregones Y mejores pregones ¿Y плохas pregones Mi cabrón de la montaña Y mejores pregones Hoy te dedico Y mejores pregones Soy o de ayer Mi cabrón de la montaña Y nueve rechoso Yo soy el peor Y mejores pregones ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Hoy te dedico a mis mejores pregones Hoy te dedico a mis mejores pregones No es tan fácil el cantar como creen ciertos señores Hoy te dedico a mis mejores pregones La vida me ha dado todo, desengaños e ilusiones Hoy te dedico a mis mejores pregones Un saludo a mis contrarios mando yo También merecen honores Hoy te dedico a mis mejores pregones Al mundo estremeco yo Preparecen bailadores Hoy te dedico a mis mejores pregones Cantando olvido las penas Y también los insabores Hoy te dedico a mis mejores pregones Hoy te dedico a mis mejores pregones ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Lele, lele, lele Lele, lele, lele Lele Lele, lele, lele Venga aquí vamos a bailar Que todos somos hermanos Lo bailan en Venezuela Lo bailan en Panamá Este ritmo es africano Y donde quiera va a acabar Cheche con él Qué bueno es Cheche con pizza Muerto de la risa Copilzalanga Ay, copilzalanga Y a cachiranga A de de A de de Tú lo es Cheche con él Merencube Cheche con pizza No voy a dejar Uy, sí Toss Más Toss 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 Con la misma frialdad que tú me das Que me hace de ansiedad enloquecer Voy a darle a tu infierno soledad Una brisa glacial en cada anochecer Me iré corriendo de tu frío pasional Tienes la piel hecha en cristal de hielo Y me parece que tienes al mirar Un resplandor sin luz ni fuego Con la misma ingratitud que tú le das A ese amor sacrificado en tu querer De la misma manera que me haces penar Un día al despertar sé que me llamarás Cuando te va a llamar sé que me llamarás Y tú me llamas mami porque no te voy a llamar Y sigue, sigue el camino Oye, síguelo hasta luego Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo Tú seguirás, mamacita, oye como un bloque de hielo Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo Pero para ti soy luz, mamita, pa' ti soy fuego Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo Sigue, 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 sigue sola Hay frizada en el sereno Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, mira cómo va, mamá Buscando local consuelo Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo Porque ahora le llamas tú Óyeme consuelo al fuego Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo Un volcán en erupción, cuidao, cuidao que te quemo Pero yo te dio un volcán y tú seguirás en miedo La cañetera de fuego y tú seguirás en miedo Así seguirás mamita y tú seguirás en miedo Loca, loca y sin consuelo y tú seguirás en miedo Buscando quien te desfriese y tú seguirás en miedo Quien te ponga calientita y tú seguirás en miedo Como yo te pongo a ti, 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 ti y tú seguirás en miedo Fue lo fuego que te quemo y tú seguirás en miedo Y tú seguirás en miedo y tú seguirás en miedo Llorando va sin consuelo y tú seguirás en miedo Apágale el fuego, apágale el fuego, apágale el fuego Y tú seguirás en miedo, anda yo le apago el fuego Y tú seguirás en miedo Aunque me quemen los dedos Y tú seguirás en miedo Muchacha, cambia, 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 cambia Te pondré, diste a Trinina, con tu sabor amelado Quítate la máscara Quítate la máscara Quítate la máscara La calle es una selva de cemento Y de fieras salvajes como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor Donde quiera te espera lo peor Juanito Alimaña con mucha maña llega al mostrador Saca su cuchillo sin preocupación Dice que le entreguen la registradora Saca los billetes, saca un pistolón Sale como el viento en su disparada Y aunque ya lo vieron Nadie ha visto nada Juanito Alimaña Pa' la fechoría Se toma su caña Fabrica su orgía La gente le teme Porque esté cuidado Pa' meterle mano Hay que ser un bravo Si lo meten preso Sale al otro día Porque un primo suyo Está en la policía Juanito Alimaña Si tiene maña Es malicia viva Y siempre se alinea Con el que está arriba Y aunque a medio mundo Le robo su plata Todos lo comentan Nadie lo delata Y aunque a todo el mundo Le robo la plata Todos lo comentan Nadie lo delata En su mundo Mujer espumada en caña Atracando De Juanito Alimaña Cuando él era muchachito La cosita te pedía Y si tú no se la daba La mangaba Como quiera la cogía En su mundo Eres espumada en caña Eres espumada en caña Atracando 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 Como alma Como alma que lleva el diablo Se tira su disparada Y aunque la gente Y aunque la gente lo vieron No lo ratean Porque nadie ha visto nada Música 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 En su mundo En su mundo Música Música Atracando Y dejaron en el aire Las promesas Y dejaron en el aire Las promesas Ella va Triste y vacía Llorando una traición Con amargura Por aquel Que le decía Ella va Triste y vacía Llorando una traición Con amargura Por aquel Que le decía Que era su amor Y su locura Y a la vida Le he enseñado demasiado Cometer el mismo error No le interesa Los amores Los amores Los amores que ha tenido Le fallaron Y dejaron en el aire Las promesas Y dejaron en el aire Las promesas Ella va Triste y vacía Llorando una traición Con amargura Con amargura Por aquel Que le decía Que era su amor Y su locura Va tratando de lograr Lo que ha soñado Aprovecha la experiencia De la vida Va olvidando Va olvidando Sufrimientos Del pasado La calumnia Y la mentira La castigan La calumnia Y la mentira La castigan Ella va Triste y vacía Llorando una traición Con amargura Por aquel Que le decía Que era su amor Y su locura Pero en todo este pasaje De la vida Ha sabido Mantenerse Con decencia Aunque muchos Habladores La confundan Aunque muchos Traten de inventar Con ella Aunque muchos Traten de inventar Con ella Ella va Triste y vacía Llorando una traición Con amargura Por aquel Que le decía Que era su amor Y su locura Que era su amor Y su locura Ella va Triste y vacía En su rostro Se comprenden Los fracasos De la vida Ella va Triste y vacía La calumnia Y la mentira Y el desamor La castigan Ella va Triste y vacía Fue que todo el mundo Le falló Y ella no lo merecía Ella va Triste y vacía Por fracasos De la vida Música 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 Así es que muere Un amor Ay que nadie Comprendía Las promesas Le fallaron Los errores De Sofía Ella va Ella va Triste y vacía A donde irá La pobre Ni canilla Sol, marchita Y desolada Pero que cosas Le harían Ella va Triste y vacía Caminaba Tan orgullosa Y de su dolor Nadie sabía Ella va Triste y vacía Mírala Que linda Viene Mírala Que linda Va A donde Se escondería Ella va Triste y vacía Y yo la vi Y llorando A yo la vi Que falló Era una pareja Plástica De esas Que veo Por ahí Él pensando Solo en dinero Ella En la moda En París Aparentando Lo que no son Viviendo En un mundo De pura ilusión Diciendo A su hijo De cinco años No juegues Con niños De color Extraño Ahogados En deudas Para mantener Sonido 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 Entzel Tendrá Oco Estructo х Soy el cantante, que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio, a ustedes voy a brindar. Y canto a la vida, de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta, no hay tiempo para tristezas, vamos cantante comienza. Me paran siempre en la calle, mucha gente que comenta. Oye Héctor, tú estás hechido, siempre con hembras y en fiesta. Si nadie pregunta si sufro o si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo. Yo soy el cantante, porque lo mío es cantar, y el público paga para poderme escuchar. Yo soy el cantante, muy popular donde quiera. Pero cuando el show se acaba, soy otro humano cualquiera. Y sigo mi vida, con risas y penas, con ratos amargos y con cosas buenas. Yo soy el cantante, y mi negocio es cantar, y a lo que me sigue, mi canción voy a brindar. Hoy te dedico, y me dores pregones. Son mejor que los de ayer, compárenme en criticones. Hoy te dedico, y me dores pregones. Si no me quieren en vida, cuando muera no me llores. Hoy te dedico, y me dores pregones. Yo te canto de la vida, olvida tus penas y tus dolores. Hoy te dedico, y me dores pregones. Baila, si quieres bailar, canta, si quieres cantar, mamá. Hoy te dedico, y me dores pregones. Yo soy el cantante, vamos a celebrar. No quiero tristeza, lo mío es cantar, cantar. Hoy te dedico, y me dores pregones. El pregón de la montaña, esas sí que eran canciones. Hoy te dedico, y me dores pregones. Hoy te dedico, y me dores pregones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy te dedico a mis mejores pregones Hoy te dedico a mis mejores pregones No es tan fácil el cantar como creen ciertos señores Hoy te dedico a mis mejores pregones La vida me ha dado todo, desengaños e ilusiones Hoy te dedico a mis mejores pregones Un saludo a mis contrarios mando yo, también merecen honores Hoy te dedico a mis mejores pregones Al mundo estremeco yo, preparecen bailadores Hoy te dedico a mis mejores pregones Cantando olvido las penas y también los insabores Hoy te dedico a mis mejores pregones 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 ¡Suscríbete! 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 Seguirás en miedo Tan cañete de fuego Y tú seguirás en miedo Así seguirás mamita Y tú seguirás en miedo Loca, loca y sin consuelo Y tú seguirás en miedo Buscando quien te desfriese Y tú seguirás en miedo Quien te ponga calientita Y tú seguirás en miedo Como yo te pongo a ti, ti, ti Y tú seguirás en miedo Fuego, fuego que te quemo Y tú seguirás en miedo Y tú seguirás en miedo Y tú seguirás en miedo Llorando va sin consuelo Y tú seguirás en miedo Apágale el fuego, apágale el fuego, apágale el fuego Y tú seguirás en miedo Muchacha, cambia, 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 cambia ¡Gracias! 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 La Máscara La Máscara La calle es una selva de cemento Y de fieras salvajes como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor Donde quiera te espera lo peor Juanito Alimaña con mucha maña llega al mostrador Saca su cuchillo sin preocupación Dice que le entreguen la registradora Saca los billetes, saca un pistolón Sale como el viento en su disparada Y aunque ya lo vieron Nadie ha visto nada Juanito Alimaña Pa' la fechoría Se toma su caña Fabrica su orgía La gente le teme Porque esté cuidado Pa' meterle mano Hay que ser un bravo Si lo meten preso Sale al otro día Porque un primo suyo Está en la policía Juanito Alimaña Si tiene maña Es malicia viva Y siempre se alinea Con el que está arriba Y aunque a medio mundo Le robo su plata Todos lo comentan Nadie lo delata Y aunque a todo el mundo Le robo la plata Todos lo comentan Nadie lo delata En su mundo Mujer espumada en caña Atracando De Juanito Alimaña Cuando él era muchachito La cosita te pedía Y si tú no se la atabas La mangabas Como quiera la cogía En su mundo Mujer espumada en caña Atracando De Juanito Alimaña Ese, ese tumba lo que ve Si lo ve mal puesto Anda cuida tu cartera Ese sí que sabe de eso En su mundo Mujer espumada en caña Atracando 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 De Juanito Alimaña Si el otro día lo encontré Y Guillermo me decía Atracando Tumba aquí lo que tú quieras Pues mi primo es policía En su mundo Mujer espumada en caña Ese es Atracando De Juanito Alimaña Oye Como alma que lleva el diablo Se tira su disparada Y aunque la gente lo vieron No lo ratean Porque nadie ha visto nada Mujer espumada en caña Mujer espumada en caña De Juanito Alimaña Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.